Anomia debería ser la regla, en donde no hay reglas. Anomia es una de las palabras que más nombrás, ¿no? No. Pero vos estás diciendo eso. Yo lo que quiero es que no haya leyes, que no haya normas. Entonces, ¿para qué vas a preguntar? No, no. Esto es lo que hace... Vos sabés que en una oportunidad había un rabino tan reformista. Digamos, la reforma cuando nació, la reforma judía cuando nació allá, a mediados del siglo XIX en Alemania, ellos planteaban, el idioma hebreo está de más, el brit mirá está de más, el casuto es ridículo, la liturgia judía está pasé, no hace falta más el retorno a Sion, ¿para qué no pasamos el Shabbat al domingo? Todo esto junto. Ahora, para decirme aquello que yo tengo ganas de hacer, yo no necesito ni una sinagoga ni un rabino, ya lo sé, cuando me levanté a la mañana, y lo que tengo ganas es de eliminar todo eso. Lo que hace esencialmente inútil la presencia de la reforma, y por eso desapareció la reforma original, ahora es mucho más tradicional. Desapareció, porque para venir a decirme que el judaísmo no hace falta, la gente no necesitaba que se lo viniera a decir, alguien a nombre del judaísmo. Vamos por otro lado. Eso es la novia. Vos decís, yo quiero que no haya leyes, de todo el día no le preguntes a nadie. No, está bien, no le pregunto a nadie, pero después hay determinadas formas de vivenciar lo judío, donde a veces quedás afuera, porque hoy en día, más allá de lo conceptual, hay una realidad fáctica que tiene que ver con quién decide a quién enterrar en un cementerio, a quién puede ser socio de un club. Bueno, si querés hablar de eso en particular, podemos. A mí, lo que me molestaría de tu argumento, si entiendo bien... El anómico. Tal cual. Si vos me dijeras, mira, Gustavo, para mí ser miembro de un club no debería responder a las cláusulas A, B y C, sino que debería responder a las cláusulas D, E, 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 F, yo podría discutir. Está bien. Pero vos no me decís eso, o muchos no dicen eso. Dicen, para mí pertenecer a un club judío no debería responder a las cláusulas A, B y C. ¿Y a cuál debería responder? Ah, no sé. Entonces, ¿de qué puedo discutir? Tomemos la definición más anómica que hay. A ver. Judío es el que se siente judío. No es anómica, esa es psicológica. Es una de las tantas definiciones. La definición psicológica. Judío es toda persona que se siente judío. Me parece que es una definición poco asible, asequible, porque lo que la gente siente es muy fugaz. Es volátil. Es decir, ¿qué es un judío? ¿Qué no es fugaz en el mundo? No, lo que yo soy, esta mesa es una mesa. Y no importa si se siente mesa o no. Es una mesa. Yo la puedo definir, ¿por qué? Porque tiene cuatro patas y es un mueble que se usa para comer. Y esas son las definiciones de mesa. Yo le quito algunas de esas definiciones y empieza a dejar de ser mesa. No es que es una peor mesa. No es más mesa. Si no tiene cuatro metas, no es un mueble y no se usa para comer, no es una mesa. Un judío también tiene una definición. Ahora, si vos tenés otra definición, discutámosla. Empezamos bien porque me dijiste, sí, te traigo una definición. La definición es psicológica. Judío es toda persona que se siente judío. ¿Le ves algún defecto, Gustavo? Sí. Si vos quisieras transformarla en ley, es decir, la ley del retorno se basa en que todo el que se siente judío pueda ser aliado. Suponete. Suponete. Pasado mañana tendremos un aliado de más o menos 200 millones de personas que vienen del África y de China. Te parece. Que se sienten muy bien judías. Que podrían cambiar levemente la idiosincrasia del Estado de Israel. Levemente. Porque sentirse, sentirse, cualquiera se siente cuando quiere, básicamente. ¿Quién va a querer ir? Para vos, todo el mundo va a querer ir a... No, todo el mundo no. Te dije, si en China, si en China dijeran que todo el que se siente judío pueda ser aliado, pues es que hacer aliado representa que vos tenés por respirar un ingreso en tu cuenta bancaria, seguro médico, educación. Ya lo sé, ya lo sé. ¿Sabes las veces que estuve tentado a irme a Israel y todavía no sé? Te estamos esperando. Ya lo sé. La pregunta es... Estás dándome un argumento. No, el argumento... ¿Vos cultural crees cuánto el Estado... No, no. ...a un argumento conceptual? El argumento conceptual. Volvamos a eso. Vos sos filósofo y te gustan los conceptuales. Pero en algún momento los filósofos tendríamos que bajar la realidad. Vos también sos filósofo. Pero tendríamos que bajar la realidad también. Vamos a hablar todavía, si querés, de las grandes esencias. El tema es así. ¿Y qué pasa si yo me siento judío en la guerra de los seis días? Ahí me sentí muy judío. Me levanté y me encantó, ¿viste? Pero el resto del año no tanto. Y hay veces que me siento cristiano, porque como mi esposa es cristiana en Navidad, yo me siento muy cristiano porque me encanta ir a cenar en Navidad a la casa de... ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? El problema es que estamos... No, no por la guerra. Pero eso no es definición. Definir significa darle un marco... Delimitado. De significado algo. Yo te digo, mira, un libro es un objeto A, B y C que tiene páginas que permite ser leído. Y vos pensás, no, para mí un libro es cualquier cosa. ¿Cuál es el problema, Gustavo? El problema es que cuando yo te diga, me prestás un libro, no vas a saber de qué te estoy hablando. Ese es el problema. Eso yo entiendo del argumento. Aceptemos que hay... A ver si te convenzo un poquito. Aceptemos que hay algunos conceptos más polémicos en su intento de ser definidos que otros. La mesa está bastante clara, digamos. Pero hay otros conceptos que se vuelven más difíciles. Digo, lo judío como concepto... ¿Lo judío o los judíos? ¿Los judíos? ¿El judaísmo? No es lo mismo. Ya sé que no es lo mismo, digo, imagínate. No, porque en el judaísmo podremos seguir discutiendo hasta donde vos quieras. Pero si no nos ponemos de acuerdo en quiénes son los judíos, mañana uno de estos que se siente judío... Sí. Te voy a dar un caso muy concreto. Los Jews for Jesus. Se sienten judíos. Son los judíos mesiánicos. Correcto. De acuerdo con tu definición, no hay ningún problema. Esos están en exactamente igualdad de condiciones que el rebe del Wabich para hablar de judaísmo. Yo creo que está equivocado si es así. Hay un problema muy serio. Porque si cualquiera por el mero hecho de decir yo me siento judío, pasó ipso facto a ser judío, él va a traer al judaísmo un bagaje cultural que le es absolutamente ajeno al judaísmo. Me encantó el ejemplo. Vos coincidirás conmigo que saben más hibrid que el 90% de los judíos diaspóricos. No, se hacen. No, escuchá. No los líderes de ellos nada más. Algunos digamos, hay por ahí, pero de todos modos, aún si fuera. Es un buen ejemplo. Es un ejemplo de iglesias bautistas que tienen como objetivo convertir a los judíos de manera indolora. Entonces crean este grupo para decirle, no te preocupes, convertirte al cristianismo que ni te vas a dar cuenta, vas a seguir siendo judío. Está muy bien el ejemplo. Quiero ir a este marco. A ver. En California están un grupo que se llama los Jubus, que son Jews and Buddhists. Ah, sí. Unidos budistas. Hay de todo en este mundo, ¿viste? Por suerte vivimos en las sociedades abiertas, democráticas, donde la gente opta lo que quiere. Si yo permito que cualquier persona que se sienta judío, voy a lograr que en poco tiempo, y esto es importante, hay que bajar a la tierra a veces, haya cientos de millones de judíos y el judaísmo habrá desaparecido enseguida. ¿No te gustaría que masas de gente se vuelvan judíos? ¿O, no, a vos te gusta una cosa? No, a mí me gusta lo que no es lo real. No, no, primero que siempre fuimos pocos y nunca generó problema, al contrario. A nosotros nos generaba problema por lo vulnerables que éramos, pero ahora ya no somos tan vulnerables. El tema es que ser pocos no significa, digamos, no es un defecto. Nunca fue un defecto entre los judíos, nunca nos caracterizamos por la abundancia de gente, nos caracterizamos por permanecer más o menos fieles a un cierto tipo de civilización. Ahora bien, si mañana yo dijera que el gusto a la pizza es lo que hace que la gente sea judía, tendríamos, ipso facto, mil millones de judíos en el mundo. Si vos decís, eso sería muy bueno, yo te respondería, pero no hay más judaísmo, porque judaísmo pasó a ser pizza, no judaísmo. Esperá, a ver, tengo una duda que es esta. Suponete que, nada, estamos hablando de una cosa... Hipotética. Hipotética. Suponete que... Y el filosófico. Sí. Suponete que se defina que judío es el que se siente judío y que todos los judíos de hoy aceptan esa definición, ¿ok? ¿Por qué pensás que la gente ingresaría masivamente al judaísmo, salvo el caso que diste vos, que ahí yo te lo bajo, es coyuntural, que es que en la medida en que en Israel, por ser judío, te dan 20.000 dólares y un departamento y no sé qué, pero vamos todos ahí. Yo también me pasaría, si en un lugar me dicen, vení, si por hacerte húngaro te damos 200 millones de dólares, pero me hice húngaro en el instante. O sea, sacando la cuestión... Ah, es decir que es una cuestión de cuánto. Es que vos lo planteás así. No, yo no, no. Los chinos van a ir a Israel y van a ser judíos. Pero vos lo llamas coyuntural, ¿sabés qué? ¿A qué llamas coyuntural? A la existencia de un Estado judío. No, 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 no. Si hay un Estado judío... Se deriva de lo que digo, pero no es lo que es a lo que hago. Se deriva inevitablemente, digo. Si hay un Estado judío, este Estado judío tiene que tener leyes que definan quiénes son los judíos, que son los herederos de este Estado. Si no hay tales leyes, y esas leyes son psicológicas, cualquier persona que venga y declare que es judío, lo es. Sí. No es una cuestión coyuntural. No. Y eso es el judaísmo en sí. ¿Por qué miles y millones de personas van a querer ser judías? Porque la práctica muestra esto. Si vos abrís enteramente... Hay muchos que se sienten judíos. Vos sos la cantidad de gente a la que yo conozco que dice yo me siento judeo-cristiano porque estoy cerca. Él lo dice en sentido positivo. Pero estoy seguro de que si vos le dieras la opción de mire, usted no tiene que hacer absolutamente nada. Así como está. ¿Dónde está? Sin modificar nada. Si usted dice que es judío, es judío. Esto fue lo que permitió que el cristianismo fuera tan masivo en contrapartida con el judaísmo. ¿El judaísmo por qué no pudo apelar con tanto éxito el mundo pagano? Porque mientras el cristianismo venía y le decía usted no tiene que hacer nada, solamente creer. Una vez que creyó, ya está. Y le ponía a creer. Vos estás diciendo ni siquiera eso. Sentir. Nada, nada. Imaginate. El mundo judío que le decía. No. Primero, usted no es solamente creer. Hay que actuar como judío. Hay que hacer A, B y C. Y además que con esto no le garantiza nada. Si usted ya tiene una parte en el olamá, va. Con jazideu mota olam. Y él, y es la heme, helec ve olamá. Todos tienen parte en la salvación. Las personas justas del mundo. No se falta que sean judíos para el judaísmo. No, no. Y el otro te dice, no. Si usted no va a ser cristiano, no va a llegar al paraíso. Está claro. Entonces, lo que le va a pasar al judaísmo es que ya pasó. Lo que vos estás planteando como posibilidad ya pasó. Pasó con el cristianismo. Que vino y dijo, no, el judaísmo es para todos. Así nació el cristianismo y así existe. Con miles de millones de personas. Pero en fin, es otra cosa. El judaísmo no es un marco ahí teórico de ideales. Es algo muy concreto. Hoy en día, en lo concreto, a ver, acordemos que hoy en día en lo concreto si hacemos una sociología de la vida judía, por darle un nombre, hay de todo. Entonces, vos tenés judíos más observantes, menos observantes, reformistas, conservadores, laicos. Pero, digamos, las definiciones como más categóricas de los judíos necesariamente son excluyentes. ¿Sí? Yo sé que... Dale toda la palabra negativa. No, entiendo lo que decís. Pero las definiciones que acepta la mayor parte de los judíos. No es que solamente los judíos observantes aceptan que el alajá tenga un lugar permanente en Israel. Es uno de los errores también que se comete muchas veces. En Israel se observa mucho el Shabbat porque los judíos religiosos lo imponen. Nada que ver. En Israel se observa el Shabbat porque la mayor parte de la gente quiere que así sea. En Tel Aviv nadie obliga a la gente a no viajar en auto en Yom Kippur y nadie viaja en auto en Yom Kippur. Es una ciudad laica por excelencia y nadie viaja en auto. Vos vas a Tel Aviv en Yom Kippur y la gente no sale en auto. Los judíos que viven en Israel quieren mantener características judaicas. Y esas características en algún momento te llevan a la religión. Es imposible que no llegues porque es una civilización. Porque nos originamos de ahí. Ahora, ¿cómo? ¿Cuánto? ¿Cómo la explicás? Es otro tema. Pero esta anomia de decir todo vale, no importa que, es destructiva por excelencia. Si todo vale, nada es nada. Los extremos se tocan. Por lo tanto, y yo creo que...